Habia South, Habia North, Habia Central, Longuano, Tanga Tunyere Aja, el es sonero vueloso Ndeja ho puto nye gachate Obunye Iba a su toto okese, Vito Iba a su toto okese, Vito Iba a su toto okese Vito Iba a su toto okese, Vito Iba a su toto okese, Vito Iba a su toto okese, Vito Iba a su Vidi pi, habia10 rendez buffet pa's to the people Phabia 1995 Fidi pi Bikongu munde m beleza Mngi de na tenna Bumokuro no laporo Angadiane lés Votando niwe, tan y gatunere, oto okéje, vitor y bajon Oñyeji anho tu pidibi, ajon pa govanan, un corte jabi a state Okudim pape la gafon pita, tested and trusted, oto govanan Oto okéje, vitor y bajon, oto okéje, vitor y bajon, oto okéje, vitor y bajon BDP, power, BDP, power, power to the people, BDP Abonne, doin', 나도, debba la gafon pita, western, oto okéje, vitor y bajon